La autoridad portuaria identificó a la empresa responsable del escape de una sustancia química que se esparció en el río y en la playa de Jaina, en San Cristóbal. Dayasena nos presenta los detalles. La autoridad portuaria dominicana responsabilizó a la empresa Brentan Caribe SRL de haber derramado una sustancia química de nombre Tergitol, luego de que se produjera un escape en las tuberías subterráneas. El tóxico llegó a esparcirse en la playa y río del municipio de Jaina, en San Cristóbal, generando una especie de espuma a la orilla de los mismos. Primera vez, yo tengo aquí nueve años trabajando y siempre vengo a chetear y es la primera vez que vemos este químico. No hace mucho que siempre sucede eso. Lo que yo le digo es que si fue ayer, ese otro que ha bajado, pero siempre ha bajado. Hay una espuma y eso es una contaminación que hay en la playa ahora mismo y que no la toquen ninguna persona que llegue aquí. Pescadores señalaron que el hecho produjo la muerte de miles de peces en el lugar, mientras que las autoridades de salud pública llaman a no consumir ni comercializar los peces. Los tanques de iluminados, los tanques de la muerte, fueron lavados ayer. Todos esos químicos los echaron a rodar por el subterráneo que ellos tienen ahí al túnel. Hizo contacto con el agua y realmente eso es un espumazo blanco muy excesivo y le hizo daño, como se dice, a la fama, a los pecados. Deben de ser descartados, ya que puede ocasionar daños serios a la salud de toda aquella persona que lo consuma. La autoridad portuaria destacó que de inmediato se estableció un protocolo de emergencia medioambiental entre la Armada de la República Dominicana Medio Ambiente y la compañía responsable. Daya Sena, CDN.